La pasada semana se entregaba al alumnado los diplomas del pasado curso, así como el material de la nueva edición. En la mañana del pasado jueves tenía lugar la entrega de los diplomas del curso 2017-2018 a los usuarios del Centro Ocupacional de la Villa de Ingenio y del Centro de Estancia Diurna, que formaron parte del proyecto enmarcado en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ingenio y la Fundación Radio ECA y que ya cumple su cuarta edición, uniendo fuerzas para facilitar información de calidad a la población que más lo necesita. Asimismo, se hizo entrega del material didáctico previsto para esta nueva edición del curso 2018-2019. En el acto estuvieron presentes la concejala de Educación Victoria Santana, la concejala accidental de Servicios Sociales Lorena Quintana, las directoras de los mencionados centros, así como, representando a Radio ECA, Raquel Santana Llanera y May Ricard, delegada de la zona sur de Gran Canaria. Con ellos se ha culminado el curso anterior, han recibido esa nota de agradecimiento por realizar el curso y también han recibido el material didáctico y un seguimiento de cómo van las clases del curso actual del convenio que se firmó este año. Gracias por ver el video.